Te quiero Tu amor, tu amor tu amor más lindo tu amor, tu amor está muy lindo Te quiero, mi amor Te quiero, mi amor Mi amor Yeah, quiero tenerte Para mí, para ti Yeah, quiero tenerte Para mí, para ti Yo quiero, yo quiero, yo quiero que amar ¡Bailar! ¡A la puesta de sol, te quiero! ¡A la puesta de sol, te quiero! Quiero, quiero, te quiero que amar